Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estómago te mandé decir que Ahora que yo cambio, te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la agrave Vacílame que se la enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona y te la patrona Se te fue la princesita por catafiona Portea Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y mar Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí De discos pa' ti decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tanta cadena no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi coro me desgarre Tú estás jugando con la jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borretera Le da cono y se vaquera Y le entra la royaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió Te toca ella